En el transcurso de esta semana, la Policía Nacional dio captura en el municipio de Sonzón a dos hombres por los delitos de uso privativo de prendas militares y por hurto. Sobre estos casos, la comandante de estación brindó la siguiente información. Mediante los planes de registro solicitó antecedentes a personas se realizaron dos capturas, una por el uso privativo de prendas militares y otra captura en flagrancia por el delito de hurto. En el cual un menor de edad se encontraba sacando cosas de una residencia y por mediante información de la comunidad que llama al cuadrante informan que la vivienda permanecía sola y que en el momento se encontraba un menor de edad hurtando. Llega al cuadrante y efectivamente este joven se encontraba sacando un televisor, el cual fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Ante las autoridades de Policía, durante los últimos días se han venido realizando nuevas denuncias sobre llamas extorsivas. En estos días ya se han presentado dichas llamadas, llaman aleatoriamente a las personas, sacan información personal que lamentablemente cuando uno lo llaman, uno mismo da los datos personales. Entonces se hacen pasar por comandantes paramilitares que van a realizar una reunión y que tienen que aportar la cuota, etc. Entonces es invitarlos a que si reciben estas llamadas, primero no se asusten, segundo infórmenos a nosotros, no den datos personales, no consignen dinero. La persona lo que busca es enredarlos para que terminen consignando 100 mil, 200 mil pesos a una cuenta que ellos dan o a una recarga a un celular, que normalmente estas llamadas son de las cárceles. Según la comandante de estación, varias de estas llamadas extorsivas han sido realizadas desde la línea celular 322-326-2151. De igual forma hizo un llamado a la ciudadanía a solicitar el acompañamiento de algún agente policía cuando se requiera movilizar grandes sumas de dinero. Que va de un banco a otro banco, del banco a la casa, a donde necesite ir, el banco está en la obligación de recomendarles el acompañamiento de la Policía Nacional y si no lo recomiendan, pues ya para que ustedes tengan conocimiento, solicitan el acompañamiento, el banco nos llama y de ahí van a llegar los policías a realizar el acompañamiento a donde necesiten ir. Y recordarles que es un servicio completamente gratuito, se hace con el fin de evitar que las personas caigan en delitos como el paquete chileno, el fleteo, porque para todo hay delincuente y el que está ahí afuera del banco mirando quién está sacando grandes sumas para en la calle ya cometer su ilícito. Para solicitar este servicio, al igual que realizar cualquier denuncia, estabilita la línea al cuadrante de Policía 321-841-2620.